El expresidente Leonel Fernández Reina y aspirante presidencial del partido Fuerza del Pueblo depositará en la Junta Central Electoral el padrón de esa organización política que contiene un millón quinientos mil afiliados. En breve más detalles. Será el 21 de marzo a las 11 de la mañana cuando Leonel Fernández deposite en la Junta Central Electoral el padrón del partido La Fuerza del Pueblo, el cual ya alcanzó la cifra de un millón quinientos mil afiliados. Así lo dio a conocer el delegado político de La Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, quien dijo además que el líder de la principal organización opositora del país será recibido por el presidente del organismo electoral, Román Jaques Liranzo y otros magistrados. El delegado expresó que La Fuerza del Pueblo ha venido experimentando un crecimiento sostenido y constante. Gracias al liderazgo que tiene el expresidente Leonel Fernández en los diferentes estrados sociales de la sociedad dominicana, pero sobre todo por las obras de sus gobiernos. También recordó que la meta de la organización es superar la matrícula de dos millones de los inscritos o afiliados para este año 2023 en el padrón en La Fuerza del Pueblo, lo cual garantizaría en el triunfo en la primera vuelta por encima del 50% en las preferencias electorales. Crespo sostuvo que La Fuerza del Pueblo se ha convertido en la verdadera esperanza del pueblo dominicano, ante el desastroso e ineficaz gobierno del Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. ¿Cómo te parece el crecimiento de La Fuerza del Pueblo? ¿Ha sido poco o mucho? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Suscríbete a este canal para más noticias.